Rígidos los cuerpos, los maniquís bailan Con el rojo de sus labios el brillar de su cabello Miradas de cristal bajo el saxo envueltas Afecciones en los rizos, sus gargantas secas Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Mi pequeña dama dime cómo te encuentras Acaso decepcionada de verme muerto en la escena Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas No demores tu taranza que te esperan cenicienta Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor